El agua es un elemento básico y fundamental, como en cualquier otra región. Y yo lo que espero es que esta sequía que tenemos en este momento pueda tener fin cuanto antes. Claro, eso depende de la Divina Providencia, ya comprenderá usted en este caso. Pero sobre todo también depende de algo que se puede solucionar. Y es ponerse a trabajar de una vez por todas en el problema y en las soluciones que necesita el agua en nuestra región. Y abandonar la demagogia que durante tantos y tantos años por parte del Partido Socialista hemos tenido que padecer. Ha hecho usted referencia en su pregunta a que se cumplían 40 años de la prohibición del baño en el Tajo. Y quizás se cumplan 20 de la promesa de que nos íbamos a volver a bañar por parte de un gobierno socialista. Aquí hubo un momento en el que gracias a un gobierno de España se concitó un auténtico plan hidrológico basado en la unidad de las fuerzas políticas en las Cortes de Castilla-La Mancha, en el consenso. Aquel consenso se rompió unilateralmente por parte del Partido Socialista. Hoy tenemos afortunadamente un gobierno en España que quiere recuperar ese consenso y que trabaja en un modelo parecido a aquel que concitó el Plan Hidrológico Nacional de entonces. Así lo ha expresado el ministro en multitud de ocasiones. Recuperar el espíritu de aquel consenso del Plan Hidrológico. Creo que esa es la manera de salir adelante como siempre. La unidad de todos abandonando posiciones demagógicas y sobre todo abandonando aquellas promesas que se hacían como de nos vamos a volver a bañar en el Tajo. Que yo recuerdo todavía con una gran campaña mediática por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, del gobierno socialista de Castilla-La Mancha de la época. Gracias.